Goza la vivienda en su corazón y en su presentación de ese dolor La gente campero ahí en Salud Especial. Ahí está la gente campero. ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¡Ya lo sé! ¿Y cómo, cómo? ¡Qué bueno! En la ternura de tus manos en los míos. Que el amor me hace a ti. Ya en el día de ser te pareces de flor. No hay necesarios que encontrarme como tú. Porque nunca la vida ni nada es así. Toda la que necesito le entanto a ti. Te quiero mucho, te quiero mucho, te voy a hacer. Para alcanzar tus amores, dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Te quiero mucho, tu eres un mío, ¿qué voy a hacer? ¡Qué bueno! ¡Primera selección! ¡En vivo! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para esas parejitas que se animaron a bailar! Un día especial como hoy, un hermoso día que nos dio Dios también. Así que espectacular. No nos podemos quejar. Así que hay que bailar, hay que disfrutar este hermoso día. ¡Feliz día del trabajador! Para todos los trabajadores que trabajan día a día para traer el pan en la casa. Así que felicitaciones a todos. Se lo merecen. Y aún más, ¿sí? Así que muchísimas gracias también para los músicos, para los colegas. Muchas gracias por dando el paso también. Así que discúlpenos, tenemos que seguir viajando también nosotros. Así que estamos. ¡Para el negro! ¡Para el negro! ¿Eh? Me hizo bailar el negro. Le dije, no sé, bailá. Me hizo poner colorado. ¡Qué bueno! Pero un tomate mejor. Bueno, para los chicos, Rincón del Diablo. Saludalo ahí, Paola, por favor. Ahí están. ¡Espectacular! Les saludamos a todos entonces. Para tantos amigos. ¡Ahora sí! ¡Cuarteteamos un ratito! ¡Para el sonista! ¡Maestro Baizy, siesta, cauchita! ¡Todo no me quiere! ¿Eh? ¡Todo no me quiere! ¡Espectacular, maestro! ¡Espectacular el sonido! ¡Para el día! Así nomás, porque yo no me puedo quedar callada. La octapa nomás. Un poquito de retorno, ¿sí? Retorno nomás. Y seguimos bailando para todos ustedes. Para los muchachos ahí, que están trabajando acá atrás. Espectacular los amigos. Allá les vamos a comprar una fría ahora. ¡Cuando quiera, maestro! Y esto dice... ¡Así cuarteteamos un ratito! ¡VEMOS! ¡ES BETIEREOS UN RANOS! ¡ISA! ¡AVIS! 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 ¡ मACC apply! ¡AVIS! 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 ¡AVI! ¡AVIS! ¡A utilities! ¡APPI! ¡A Vegas! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal!